Hoy en CineGital.tv aprenderemos a hacer corrección de color secundaria en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de cómo hacer correcciones secundarias en DaVinci Resolve. Cuando nosotros tenemos media, que no solamente basta con nivelar y ponerla técnicamente bien, sino que tenemos que hacer ajustes particulares, es lo que se llama una corrección secundaria y es lo que les vamos a enseñar a hacer el día de hoy. Así que vamos directo a la computadora y les mostraremos cómo hacerlo. Pues estamos en Resolve y vamos a trabajar con una imagen un poquito más complicada que las de la semana pasada y vamos a hacer ajustes secundarios. Lo primero es obviamente ajustar los niveles, pero en este caso tenemos algunos puntos. Entonces vamos a hacer algo muy rápido, para no repetir lo de la semana pasada, nos venimos aquí a barras, vamos a ajustar aquí el color, vamos a ajustar aquí los tonos medios, vamos a subirlos un poquito y vamos a ajustar aquí la saturación. Entonces ahí, bueno, la imagen está más o menos bien. Sin embargo, vemos que aquí hay algunos puntos. Para empezar, la cara de la señora le falta luz. Necesitamos hacer que esto brinque un poco más, que tenga un poquito más de fuerza en cuanto a la luz. Por la situación en la que se grabó, estamos compitiendo obviamente contra la luz del exterior, etc. Necesitamos más luz. La forma de hacerlo es utilizando ciertas herramientas que tenemos aquí en Resolve. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es la parte de los nodos. Ya habíamos hablado, este puntito es la imagen de origen. Aquí viene el nodo donde hacemos la modificación y esta es la salida. Si nosotros agregamos más nodos, el nodo siguiente va a afectar la imagen anterior, el siguiente al anterior y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que tenemos que agregar para empezar es un nodo serial, se llama. Donde vamos a afectar exclusivamente la luz en la cara de la señora. Entonces, para agregar el nodo, puedo utilizar Alt S y creo un nodo. O me vengo aquí a Color, Nodos y le digo Agregar un nodo serial. Entonces, aquí agrego un nodo serial donde yo voy a afectar ciertas partes de la imagen ya con la corrección previa anterior. Entonces, ¿qué es lo que necesito afectar? En este caso, es la parte de la cara de la señora. Y la forma de hacerlo es utilizando esta herramienta que se llama Ventanas o Windows. Esto básicamente lo que hace es que me permite agregar una ventana o una máscara para afectar un área determinada. Entonces, aquí lo que necesito hacer es agregar una máscara circular. Presiono el botón y me genera aquí este círculo. Entonces, este círculo yo lo coloco en el área que quiero afectar. Evidentemente, aquí yo quiero afectar la cara de la señora. Tengo que afectar también el cuello porque si no se vería muy raro que la cara tiene un nivel de luz y el cuello otro. Entonces, aquí ajustamos más o menos la máscara para que se adapte. Ahora, si vemos la máscara tiene una raya gruesa y tenemos aquí unas rayas más delgadas. ¿Qué es esto? Básicamente, la raya gruesa es la máscara como tal y las rayas delgadas nos indican la suavidad o difuminación de la máscara. Vamos a ver esto más claro. Vamos a quitarle la difuminación y vamos a hacer algo aquí muy extremo. Vamos a subir el brillo y vamos a mostrarles aquí más o menos cómo se vería. Si no agrego suavidad, obviamente el contraste entre esto y esto es muy extremo. Si yo agrego suavidad, hacemos que se difumine un poquito el contraste entre la zona que afectamos y la que no. Entonces, aquí voy a resetear todos los parámetros. Y regresamos aquí a la máscara. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que estoy viendo? Necesito tener algo de suavidad aquí para que no se note tanto el contraste. Entonces, yo ajusto aquí más o menos mi máscara. Y puedo ajustar aquí incluso también un poquito el giro. Sin embargo, aquí tenemos movimiento. Tenemos dos movimientos en la toma. Este movimiento, si se fijan, es más o menos continuo y la máscara se mueve porque estamos haciendo aquí un paneo virtual. ¿A qué me refiero con un paneo virtual? Es una imagen en 4K a la que yo le puse un keyframe donde yo tengo un dolly virtual, vamos a llamarle así. Sin embargo, también la cara de la señora se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo trackear esta ventana para que se mueva con la señora. Para hacerlo, me vengo aquí a este botón que dice Tracker y presiono este botón para que trackee hacia adelante. Entonces, ahorita hace el trackeo del movimiento y entonces la máscara se mueve de acuerdo al movimiento de la señora. En este caso, si se fijan, aparece el puntito aquí, pero esta parte no está trackeada. Entonces, yo me vengo para acá, le digo que me trackee hacia atrás y obviamente me trackee a este punto. Entonces, ahora la ventana ya está coordinada con el movimiento de la señora y entonces aquí lo que yo tengo que hacer es agregarle un poco más de luminosidad. Vamos a modificar aquí los tonos medios. Para hacer esto, me vengo aquí a Primaries Wheels, a las ruedas y entonces vamos a ajustar los tonos medios y vamos a subirlos un poco. Y vamos a subir un poco también las luces altas. Entonces, vamos a quitar esto para que se vea más o menos lo que estamos afectando. Si yo presiono este botón de Highlight, veo exactamente la zona que estoy afectando con esto. Entonces, vemos que estamos afectando prácticamente la parte de la cara y una parte del cuello. Y si yo deshabilito utilizando la tecla Control-D, esto era antes y esto es ahora. Entonces, estoy haciendo una reiluminación, vamos a llamarla así. Entonces, yo aquí le agregué un poco de más luz a la cara de la señora. Puedo ajustarle todavía un poquito más. Para que tenga un poco más de brillo. Entonces, aquí, estos antes y estos después. Estoy afectando exclusivamente esta zona. Ahora, ¿qué más le puedo agregar a la imagen? Vemos que la parte del cielo está también un poco plana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Vuelvo a agregar un nodo serial. Alt-S. Agrego el nodo. Y aquí vamos a utilizar otra herramienta que es una herramienta de selección. Entonces, yo aquí voy a seleccionar con este picker un rango de imagen. En este caso, vamos a seleccionar aquí la parte esta de color. Si presiono aquí Highlight, vemos más o menos qué es lo que yo seleccioné con esto. Aquí tenemos esto que se llama Blur Radius, donde nosotros suavizamos. Si vamos aquí, la imagen se ve como muy burda. Entonces, vamos a suavizar. Aquí vamos a meterle un Blur. Y vamos a meterle aquí un poquito de In and Out para suavizar el contraste. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a modificarle, en este caso, un poco la temperatura. Y vamos a hacerlo un poquito más azul. Y entonces, si yo deshabilito aquí, vemos que la parte del fondo se ve un poquito más azul. O sea, tenemos un poquito más de contraste en cuanto al cielo. ¿Qué más puedo hacer? La parte está verde. Me gustaría que tuviera también un poquito más de contraste. Entonces, aquí creo un nuevo nodo. Mismo tema. Selecciono aquí, por ejemplo, todo este rango de verdes. Nos venimos aquí al modo de Highlight. Vamos a agregarle aquí un poco más. Lo mismo, vamos a suavizar aquí toda esta parte. Y lo que voy a hacer aquí es bajarle un poco las sombras y vamos a bajar a lo mejor aquí también un poquito los tonos medios. Entonces, todo esto lo estoy haciendo con los ajustes de las ruedas. Entonces, yo aquí bajo los tonos medios. Si deshabilito, esto es con lo que empecé. Esto es con lo que terminé. Si deshabilito específicamente este último nodo, vemos aquí como tenemos un poco más de contraste acá. Y podemos terminar, vamos a crear un nodo adicional y vamos a meternos aquí a este Mid-Tone Detail y le vamos a darle un poquito más de nitidez a la imagen. Entonces, esto es lo que teníamos y esto es con lo que terminamos. Y vamos a ir deshabilitando nodo por nodo. Esto es lo que teníamos. Aquí balanceamos. Luego, en este nodo le agregamos un poco más de luz a la cara de la señora. Lo tracamos. Aquí arreglamos el cielo. Aquí arreglamos la parte del fondo verde. Y aquí agregamos nitidez general. Entonces, de esta forma tenemos una imagen obviamente mucho más adecuada, mucho más correcta. Utilizando las distintas funciones. Entonces, podemos ir sumando una herramienta más otra, más otra, más otra y de una forma muy rápida ir haciendo esto. Entonces, como vieron, una vez que conocemos qué es lo que hace cada una de las opciones, podemos ir corrigiendo de forma muy rápida los distintos clips y generando el look y corrigiendo visualmente la imagen. No hay forma de que pudiéramos hacer todos estos pasos que hicimos en una sola corrección. Es prácticamente imposible. Sin embargo, utilizando los distintos nodos podemos hacerlo y corregir la imagen para que se vea de forma adecuada. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.